Nos encontramos en el recinto Allampe. Aquí el ingeniero Pedro Ceballos, gerente de la empresa de agua, nos va a comentar sobre los trabajos que se están haciendo en la línea de conducción, por lo cual el último sábado se tuvo que suspender la distribución de agua para la cabecera cantonal de Puerto López. Ingeniero, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, buenos días. En efecto, pues las imágenes son elocuentes. Tenemos un daño en la línea de conducción que abastece a la zona del cantón Puerto López, específicamente la zona urbana. El día sábado en horas de la tarde, el personal de distribución informó que se procedía a suspender el bombeo por una fuga justamente en este sector que es Allampe, Puerto López, a la altura de los predios de don Andrés Guzmán. En estos momentos, pues desde las seis de la mañana, estamos con la maquinaria respectiva procediendo a arreglar el daño y calculamos que después de las tres de la tarde estaríamos solucionando el problema y podríamos reiniciar el bombeo al cantón Puerto López. Cabe destacar, ingeniero, que la suspensión solamente fue para la cabecera cantonal, la parte urbana, como usted indica. No así las otras poblaciones, tanto como Machalilla y Salango y sus comunidades que así estaban abastecidas. Bueno, sí tuvimos también un problema en cuanto a la dotación de líquido vital para la zona de Machalilla y tuvimos que se nos quemó una bomba y esa bomba nos provocó que el caudal que enviamos a Machalilla diariamente, prácticamente el abastecimiento se disminuyó a la mitad. Es decir, solo podíamos bombear. De las dos bombas que tenemos, una sola estaba funcionando y el caudal era un 50%. Tardábamos un día en llenar y, bueno, nos provocó un poco de desabastecimiento en toda la zona de Machalilla, específicamente en la zona alta. El fin de semana logramos restablecer el bombeo. Nos pusimos, en este caso con Machalilla, dimos agua 48 horas y logramos hacer en los lugares altos. Estuvimos monitoreando para verificar con nombres y apellidos si les había llegado líquido vital. Se pudo contratar que sí y estamos en estos momentos, pues, hemos cumplido con Machalilla. Los pueblos en ruta también están abastecidos. Solo la zona urbana de Puerto López se suspendió el bombeo el día sábado 2 de la tarde. En todo caso, ya se va a restablecer el servicio para Puerto López. Aspiramos Dios mediante que a las 3, 4 de la tarde solucionemos el problema y estaríamos ya bombeando con normalidad en horas de la noche para el día de mañana restablecer el bombeo a Puerto López en la zona urbana.